Lo que me trajo a mí, verdad, esta gran oportunidad de ser un representante de seguros, es el sueño de sacar adelante a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi hijo, sobre todo, y sobre todo saber que en esta compañía puedo cumplir mis metas. Realmente, Senior Life, he podido, verdad, así como ayudar a tantas personas a calificar en un programa, y así es la manera que ellos me han abierto, solventar económicamente y seguir echándole muchas más ganas. Y a todas las personitas que están allá afuera, a todas las muchachas que tengan mi edad de 20 a 30 años, decirles que no se limiten. Hay muchas mujeres allá afuera que son amas de casa, que trabajan de cajeras limpiando baños en Amazon, que nosotros tenemos la oportunidad perfecta aquí en Senior Life, que aquí no hay límites, el límite te lo pones tú, cuánto tú quieres ganar semanalmente. Yo soy una de las personas que siempre me gusta ponerme un reto, comprometerme conmigo misma, y siempre saber que puedo dar más de lo que doy, ¿verdad? Entonces, nunca, no tener ese miedo, ¿verdad? De decir que no lo puedo hacer. Él no, él no, no tiene que estar en mi mente. Y sobre todo, yo siempre digo, tú tienes que ponerte una meta y aferrarte a esa meta. No importa que pase, que llueve o relampaguee, tú tienes que seguir persistiendo a cumplirla. Entonces, cuando yo conocí esta oportunidad de Senior Life, realmente con la compañía tengo, voy sobre siete meses. Realmente yo vengo de otra industria de gastos finales. No encontré la oportunidad tan grande como la tengo ahora aquí con Senior Life. Tengo los mejores líderes que me han apoyado desde la mano y agradezco. Estoy completamente agradecida con ellos porque me han dado el apoyo y estoy creciendo. Cada día estoy aprendiendo más y sé que en unos pocos meses, en unos pocos años, voy a ser otra Wendy. Y estoy comprometida y estoy enamorada de lo que estoy haciendo hasta este momento. Qué bien, Wendy, te felicito. De verdad que cuando uno ve testimonios como el que Wendy está compartiendo en esta tarde, uno se pregunta de pronto, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sistema está pasando por Senior Life o por la agencia de Legacy? Y yo quisiera invitar a Aidee, ¿qué sistema tenemos aquí para ayudar a una gente de cero? Y cuando hablo de una gente de cero es capaz de sacar la licencia. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a sacar su licencia? ¿Qué sistema de capacitación puede ayudar a formar a una gente el prototipo de Wendy? Sí, Adriana. Bueno, mi nombre es Aidee Ríos. Yo tengo 33 años en el negocio de gastos finales en la industria de los seguros. Yo he trabajado vendiendo seguros, o sea, funerarias, cementerios. 33 años se dicen, muy fácil, pero son muchos años. Tengo bastante experiencia en este negocio y he capacitado. He sido manager por mucho tiempo, he sido líder por mucho tiempo. Yo sé lo que se lleva a capacitar a personas como ella. Y yo en realidad invito a todas las personas que nos estén viendo, los invito a que vengan y hagan su licencia. Saquen su licencia porque al obtener esta licencia de seguros de vida, eres una licenciada, eres una profesional. Un abogado tiene que tener una licencia, por eso le dicen licenciado. Un doctor para poder ejercer su carrera tiene que tener una licencia. Nosotros para poder hablar de los seguros, para poder presentar nuestro producto al público, tenemos que tener una licencia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos profesionistas y lo mismo es la oportunidad que les damos a esas personas que están del otro lado. Vengan, licencien, tenemos todo el apoyo. Ustedes como líderes, el corporativo, te voy a decir una cosa, Adriana, y a todos les voy a decir. Yo he trabajado por tantas compañías, en ninguna compañía he visto yo al dueño de la empresa que se siente con nosotros. Aquí, Ron, Ron, se sienta con nosotros, comparte con nosotros, nos dice porque a mí personal me dijo, Ayde, si tienes alguna idea, las puertas de mi oficina están abiertas, compártelo. Y me lo dice a mí, te lo dice a ti, se lo dice a cualquiera. Es maravilloso, es buenísimo, te apasiona, a mí me apasiona este negocio. Te apasiona, te llena de orgullo poder presentar lo que tú representas. Tengo mucho que decir porque son 33 años, pero lo que es in your life, ahí está en mi casa. Aquí me quedo y de aquí, a ver quién me saca. Me van a sacar con los patitos por delante. Señores, esto es un estilo de vida. Aquí hemos escuchado a cuatro damas, diferentes tiempos en el negocio, teniendo excelentes resultados. Definitivamente la decisión es tuya. El sistema educativo y la capacitación está disponible a todos independientemente si eres un nuevo agente, si llevas años en la industria. El hecho aquí es que tenemos las puertas abiertas para hacer el cambio hoy. Señor Life está muy enfocado en ayudar al agente hispano, a los clientes hispanos. Está invirtiendo demasiado en lo que son campañas. ¿Por qué? Porque el hispano vino a marcar una diferencia en este país. Somos muy guerreros, somos muy echados para adelante. Y por eso, en esta tarde estamos compartiendo esta información. Contáctate, comunícate con nosotros, que de verdad podemos cambiar lo que es la vida tuya y la de tu familia. Hasta luego y que pasen buenas tardes.